¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo una chica con quien compartir mis sentimientos! Tengo algo que compartir, chico bestia. Lo siento, Raven, pero me gustaría compartir mis sentimientos primero. Ya que me enviaste a la tierra de la basura, voy a devolverte el favor expulsándote al centro de la tierra. ¡Ah, ya! ¿De verdad me odias, cierto? ¡Titanes, al ataque! Parece que otra vez solo somos tú y yo, Terra. Haz de Admetrion sin... ¡Tonto bebé cupido! Había esperado mucho por este momento, chico bestia. Sé que quieres destruirme y todo eso. Y está bien, pero antes de que lo hagas, solo quiero que veas lo que hay dentro de mi corazón. No puedes deshacer lo que siento por ti, ni tampoco expresar bien lo que haría yo por ti. Y cada día a este juego del dolor voy a jugar. Porque conmigo ya no estás, la realidad me hace mal, de verdad. Pero contigo a mi lado yo seguiré luchando, en la batalla del bien contra el mal. Toma mi mano y ven, al bailar me siento bien. A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así. Cuando caminas junto a mí, vamos juntos a brillar. A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así. Cuando caminas junto a mí, estamos juntos a brillar. Terra. Vaya, chico bestia, eso fue hermoso. ¿La escribiste para mí? Sí, nena. Haz Radmetrion sin dos. Terra. Terra, no. No puedo perderte otra vez. No puedo creer que esté atrapada aquí otra vez. Bueno, al menos estamos atrapados aquí juntos, nena. Oh, genial, chile vegetariano. Chico bestia, no llegué a decirte lo que sentía.